Se encuentran abiertas las inscripciones para la clásica prueba atlética novena edición de la Fiesta Nacional de la Manzana del Triatlón Cross una prueba que convoca a muchos atletas destacados de General Roca los cupos son limitados y las inscripciones se pueden hacer de dos formas bajando la ficha de inscripción de la página web de la municipalidad o dirigiéndose a la oficina de deportes en calle Gadán y Dombo